Con la participación de más de 80 niños de la Escuela Oficial Rural Mixta y Escuela San José de los Coyotes de Aldea Piedra Grande, se realizó la reforestación en el bosque municipal de San Pedro Zacatepeques, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y para enseñarles a los niños la importancia de sembrar árboles. Aquí incentivando a los niños y también agradeciendo a los maestros de la Escuela Central de aquí, de esta aldea, y también a la Escuela de San José de los Coyotes, que con la colaboración de los niños para ir a sembrar los árboles, que es para beneficio de la comunidad. Aquí vamos a sembrarlos a un terreno comunal que tenemos aquí, digo tenemos porque es de nuestra propiedad, como comunidad que somos. Para los niños, el contacto con la naturaleza es importante, donde las autoridades y maestros de Aldea Piedra Grande sembrarán un aproximado de 4.000 árboles. Bueno, es una actividad donde no solo las autoridades comunales nos han tomado en cuenta, sino donde también el niño tiene el contacto con el ambiente y sobre todo la experiencia de venir a sembrar un arbolito. Sabemos de que de una u otra forma ellos lo saben desde la casa y que quizás no lo hacemos técnico dentro de las aulas, pero la educación hoy la podemos llevar fuera de las cuatro paredes. Vamos a hacer dos actividades de plantación de árboles, porque también tenemos una de parte de la municipalidad, pero como también en la comunidad, en la auxiliatura, pues organizaron esa actividad y somos parte de esa comunidad, entonces vamos a colaborar y nosotros lo vemos como una importancia, porque todos somos responsables de cuidar el medio ambiente, que es nuestra casa, nuestro hábito. Los niños se mostraron contentos al realizar esta actividad e invitaron a los demás niños de las escuelas para que se integren a estas campañas. Le doy este consejo a todos los niños que cuando vayan al monte que no queden ni un árbol, porque estos nos dan oxígeno y vida y sombra y agua. Que no queden los árboles porque nos dan oxígeno y es agua y sombra. En los fuentes vengo representando al grado de sexto primaria, también agradecerles a los alcaldes que nos han invitado a venir a sembrar árboles. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro.